En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían, los aleteos de un cenzón de las que vagaban A una mujer mi corazón le había ofrecido, juré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ahí en su pecho había escondido, el aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir en mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riquezas, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo, estás perdonada y levanto tu castigo